Y veo Horondo paseándose como un pavo real por todo el salón de prensa de la Junta a Simon Freud, que es el delegado del partido de gobierno de la Junta. Y Simon estaba que no se había en la ropa, con un teléfono todo el tiempo en el oído, pasea para acá, pasea para allá, muerto de risa. Y me puse a buscar y sigo buscando, después vi a Tácito, perdón, porque casi estuvo todo el día, Tácito tuvo muchas horas, pero buscaba lo del PLD, los otros del PLD, solo Danilo lo vi, buscaba lo de la fuerza del pueblo, no lo vi. Y en el momento ya, porque se iba a producir a las ocho, la lectura del primer, bueno, un discurso del presidente de la Junta para dar paso a la emisión de los boletines. Para ese momento se invitan a los observadores, para ese momento se invitan a los delegados de los partidos políticos, se invitan a personalidades, ahí hay a Domingo Bermúdez, que estaba en el grupo de invitados, a Martí, que estaba en el grupo de invitados también. Bueno, para ese acto solemne de cierre del proceso y apertura ya de la etapa de dar a conocer los boletines. Pero no vi a los delegados de los partidos de oposición sentarse a Danilo Díaz, lo vi afuera, no entró. O sea, si entró no lo vi, pero en el momento en que lo vi estaba en la parte... En la mañana tuvo Crespo también. Crespo estuvo en la mañana, pero ya en la noche no apareció nadie. Y cuando yo noté esa ausencia de los opositores, los delegados de oposición, yo dije, bueno, aquí pasa algo. Antes de los boletines, cuando yo no lo vi, yo digo, aquí pasa algo. Ellos saben, cuando cierran la mesa, ellos saben todo lo que pasó. Todos saben lo que pasó. Manejan la cantidad de... Pero no de ahora, ¿eh? Eso comenzó a trabajar los reformistas, que organizaban el partido, recuérdense, en cuarteles, que llamaban. Mientras Peña Gómez organizaba el PRD en comité de base, que no tiene nada que ver con la mesa. Los reformistas estaban organizados en cuarteles. Un cuartel era una mesa electoral. Y sabían cuántos votos tenían ahí. Miren, yo creo que estas elecciones están muy claras, sobre todo los que pudimos avalar el tema de las encuestas. Ya a nivel político, inclusive, si usted se va a la realidad de esas organizaciones políticas, se va a dar cuenta que ellos también pudieran ser. A ver, yo le voy a decir una cosa, que es lo que va... Yo quiero ver los resultados. Algunas cosas que me llaman la atención. Los partidos políticos pequeños, me luce como que no tuvieron esta vez una cantidad en números de importancia. Porque yo veía los boletines y veía cero, 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 cero. Voy a esperar. Eso tiene un mensaje de la fortaleza del partido mayor, porque siempre los partidos pequeños tienen una cuota importante. Pero vamos a esperar, porque hay que ver los números. Número uno. Número dos. Ese liderazgo de oposición está en juego aquí. Yo recuerdo una vez que dijo Abel Martínez que gane, que sea el candidato a la presidencia el que gane, y es un desafío, el que gane está a primarias. Me luce que el PLD va a ser más consistente, más fuerte que la fuerza del pueblo. Hay que esperar los números fríos sin eso. Eso tiene otro mensaje. Pero el liderazgo de Abinader es una copia que le transfiere para dentro de dos meses. Justo 60 días. 60 días. Porque qué es lo que... Sí, marzo, abril, mayo. 90 días. 90 días. Es correcto. Estos cuales fueran 30, pero lamentablemente son 90. 90 días justo. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Y cómo ahora usted puede hacer una proyección que lo de ahora no vale para allí? No. Al revés. Porque ahora el 24 de abril, esos alcaldes, esas alcaldías en cantidad mayor son un soporte para las elecciones presidenciales. Entonces, se comenzaron a dar que el PRM esta vez se preparó, no se quedó en el discurso. Mientras el PLD y la fuerza del pueblo duraron mucho tiempo con una alianza rescate que nunca se pudo concatenar, que dirigentes importantes del PLD hicieron cualquier esfuerzo para unir, triunfaron los egos, perdieron los partidos de oposición. El ego de los partidos, el ego de los partidos, el ego de los partidos volvió a manifestarse y al final del día usted se da cuenta en los números. Ahora, figuras importantes del PLD, que era lo que procuraban, que se unieran, por eso nos sacaron la cabeza en estos días. El que sacó la cabeza, que yo lamento mucho, ya dio una señal aquí, es Rubén Maldonado, con unas desafortunadas declaraciones que dio anoche. Impensable para un ciudadano que fue presidente de la Cámara de Diputados. Pero cuando usted hace eso, lo único que hay que hacer es lo que dicen los delegados internacionales. Entonces, ni siquiera se trata si antes se hacía o no, porque usted no puede hacer lo mal hecho. Que por cierto, yo quiero un día que le pido de corazón a ustedes que hablemos un tema de la compra de cédula, porque el que vende la cédula tiene una copia, y quién es que sabe lo que usted va a votar. Ese show de que están comprando cédula, como dijo Jaime Tomás en Santiago, han hecho muchas denuncias, Jaime Tomás, el presidente de la Junta Central, pero no han traído pruebas. Entonces, ese chiqui show de la cédula, eso hay que dejarlo. Yo creo que los resultados hablan muy bien del manifiesto poder que tiene el PRM, que se consolida. Y yo no veo ninguna forma posible que eso no se ratifique dentro de 90 días. Ahora, señores, estos son ejercicios que igual pasó en el 2000, cuando ganó el PRD, igual pasó con el PLD en el 8 y en el 12. El PLD arrasaba, ahora le toca al PRM. Entonces, eso de usted venir a querer cuestionar, esos son detalles que son de inmadurez. Entonces, el partido de poder está demostrando madurez. Por ejemplo, usted quiere más madurez que la del presidente Luis Abinader. Anunció una locución a las 10 de la noche. La Junta Central Electoral le llamó. Él mismo estaba ahí y parecería, parecería que era algo como para hablar de las elecciones. Porque el presidente Abinader no es una persona para estar buscando ninguna situación. Y retiró, no habló. Pero, entonces, todas estas cosas, usted lo que tiene es que sumar y seguir hacia adelante. Porque el resultado de ayer no es que hubo sorpresa de nada. La Junta Central Electoral, de manera manifiesta, venía demostrando solidez, organización, organismo de cuerpo. Usted no vio uno de los cinco hablando pendejada de que esto por aquí. Los cinco miembros están unidos. Mario Núñez y todo su equipo, el de informática. Entonces, punto para la Junta. El partido de gobierno supo hacer su asunto. Yo le voy a decir una cosa. Aquí se disputaron tres candidaturas que eran simbólicas. ¿A quién le ganó Ulises Rodríguez? Al candidato presidencial, Abel Martínez. Y Ulises como que no cuadraba los números. Oye, me barrió. Inclusive, la mayoría entendía que Víctor Fadul, un tremendo candidato, ¿eh? De futuro ese muchacho. Qué cuánimo, muchacho. Con forma, con contenido. Pero perdió, se quedó en 40. Él tiene futuro. Pero Betty Jerónimo, pero Betty Jerónimo, ese era el bastión de la fuerza del pueblo. Y cuando lo de la fuerza del pueblo hablaban de Santo Domingo y Carlos Gómez, yo les creía. Ay, Betty. Porque Oscar dijo esta mañana una cosa interesante. Mira, es que el resultado no fue cerrado. Fue amplio. Y lo de Dio Astacio, mi hermano, Manuel Jiménez, que recoja. Desde el punto de vista, don Manuel, no se mostró hábil. Ahí sacó su ego. Todos los cegos han sido derrotados. Entonces, Dio Astacio le ganó a todo el que se le puso por el medio. Y de manera contundente. Entonces, ahí, el PLD tenía confianza en Luis Alberto. Pero miren ustedes los cegos. ¿Usted cree que es posible que el PLD y el rescate no se unieran ahí? El PLD y fuerza del pueblo. Y fuerza del pueblo. Que no se unieran ahí. Entonces, todo eso. Sin embargo, todos estos recursos no funcionó en San Juan. Ese señor es lo que tiene un vacá. Y se unieron, ¿cómo se llama? El papá de Lenín. Ramón de la Rosa. Y Feli Bautista. Y Feli Bautista. Dígame usted, ¿y por qué allá sí funcionó la oposición? ¿Y por qué allá sí? Y en Monteplata, que estaba cantado que iba a perder el PRM. Entonces, la política no puede ser que sigámonos echándonos cuentos de paquitos, muñequitos. Yo creo que deben reformarse. Y el PLD, si actúa con moderación, puede ir recuperando paso a paso después de una derrota contundente que tuvo. Yo creo que el resultado de las elecciones hablaron. Ojalá el próximo comienzo sea sin trauma. Y que sigamos teniendo el ejercicio de la democracia que fue ayer.